Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, mejor conocido como Manuel Belgrano. Nació el 3 de junio de 1770 en el seno de una acaudalada familia de comerciantes de Buenos Aires. Fue un intelectual, economista, abogado, periodista, político, diplomático y militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que luego será la República Argentina. Sus acciones más conocidas fueron defender Buenos Aires ante las dos invasiones inglesas, uno de los principales promotores de la Revolución de Mayo, militar de los ejércitos de la emancipación y con derrotas y también grandes victorias como las de Tucumán y Salta, en 1812 creó la bandera nacional en Rosario, en las barrancas del río Paraná. Influyó fuertemente para que el Congreso de Tucumán declarara la independencia el 9 de julio de 1816. Había estudiado, primeramente, en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos y luego embarcó hacia España, donde estudió leyes y economía en las universidades de Salamanca y Valladolid. Allí, obteniendo permiso del Papa Pío VI, pudo leer a Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Jovellanos y tantos otros. Estando en España, se produjo la Revolución Francesa de 1789 que lo marcó para el resto de sus días. En su autobiografía escribió, Como en la época de 1789 me hallara en España y la Revolución de Francia, hiciese también la verificación de ideas y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento, directa o indirectamente. En 1794 regresa a Buenos Aires y fue el secretario del Consulado de Comercio. En las diversas funciones en que se desempeñó, se encargó de fomentar la agricultura, industria y comercio. Impulsó la educación pensando que era la auténtica riqueza de los pueblos. Sus ideales liberales los llevaron a enfrentarse con los comerciantes de Buenos Aires que eran favorecidos por el monopolio de Cádiz y con funcionarios del Virrey. Fundó la Escuela Náutica y la Academia de Geometría y Dibujo, entre tantas otras. Influyó para que la publicación del primer periódico de Buenos Aires se ha llamado Telégrafo Mercantil, realizó muchas publicaciones para difundir los ideales contrarios al orden español. Después de la Revolución de Mayo, siendo miembro de la primera junta de gobierno, se presentó con los moderados liderados por Cornelio Saavedra y más tarde con los otros que tenían intenciones de que seamos colonia inglesa. Como molestaba con sus ideales y honestidad a los conspicuos poderes circunstanciales, siempre le designaban misiones militares o diplomáticas con el fin de mantenerlo lejos de Buenos Aires. Terminó sus días gravemente enfermo y sumido en una extrema pobreza porque había utilizado la fortuna familiar para pagar los gastos de sus ejércitos en las guerras por la independencia. Los premios recibidos fueron donados para la construcción de escuelas. Falleció el 20 de junio de 1820 en la ciudad de Buenos Aires. El mármol de su lápida se extrajo de una cómoda que había pertenecido a su familia. Dos de sus ideas escribió lo siguiente. Sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo sin enseñanza, nada podríamos adelantar. Y la patria necesita de ciudadanos instruidos. Ah, me olvidaba, fue el primero que en estas tierras planteó que la enseñanza primaria sea gratuita y obligatorio para todos y, más que revolucionario para su época, también escuelas para mujeres. Cerramos esta nota con uno de los premonitorios escritos. Sí, lo escribió. Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. ¡Ay, patria mía! Manuel Belgrano, un patriota, nuestro padre.